Esta tarde lluviosa son las dos y media de la tarde, estoy en Palenque. Estoy de gira, todavía no de manera pública, para esperar a lunes, que ya voy a iniciar, termina una etapa del plan para domar la pandemia del coronavirus, y va a iniciar una nueva etapa que ya se dio a conocer. A partir del lunes, el primero de junio, voy por carretera hacia Cancún, a la península de Yucatán, para dar banderazos en todos los tramos del Tren Maya, a partir del lunes. Y me vine de México por carretera, pasé aquí a Palenque, y voy mañana a seguir por carretera hasta Cancún. Bueno, les decía yo que es una tarde lluviosa, como suele ser aquí en el trópico. Quería yo acercarme más al flamboyán y a la ceiba, pero no es posible porque está lloviendo. Quiero desde aquí decirles que hay buenas noticias, a pesar de los pesares, a pesar de que se cayó la economía mundial por esta pandemia, y también por su nivel de fragilidad. Ya el modelo neoliberal, como lo he dicho en otras ocasiones, está en franca decadencia. Entonces, se cae la economía mundial, nos afecta a nosotros, afecta a todos los países del mundo, pero a nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo. Y ahí vamos, poco a poco, recuperándonos en lo económico. Les muestro, miren, ya la depreciación del peso, según el último dato de ayer, es de 8.9%. 8.9% desde que llegamos. Es la depreciación del peso. Llegamos a tener, incluso, un peso fortalecido. Se apreció el peso hasta enero, febrero. Era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar. Pero nos pegó la crisis económica y se nos cayó el peso, pero ya vamos recuperándonos. Poco a poco. Llegó a costar un dólar más de 25 pesos. Y el viernes ya estaba a 22 pesos 20 centavos por dólar. De modo que se está apreciando nuestra moneda. Lo mismo, esto es lo que les comentaba del dólar, ya el viernes 28, 18, pero llegó a estar acá, a 25, un poco más, 25 pesos por dólar. Veníamos bien. Y a partir de la crisis, se depreció nuestra moneda. El tipo de cambio no nos fue favorable en este periodo. Lo mismo en el caso del precio del petróleo. Miren cómo se cayó a menos cero. Y ya el último precio del 29 de mayo, ya el barril de petróleo, 28 dólares con 91 centavos. Casi 30 dólares por barril. En un mes de menos cero a 30 dólares por barril. Es un incremento histórico en este caso. Nunca se había presentado. Y otro dato que es muy alentador es el de la recaudación. A pesar de la crisis, tenemos más de 100 mil millones de pesos de aumento en la recaudación con relación al mismo periodo de enero o mayo del año pasado. De enero a mayo del año pasado la recaudación fue un billón 673 mil millones. Y de enero a mayo hasta ayer un billón un billón 777 mil millones. 2.8 en términos reales de incremento a pesar de la crisis. ¿Por qué? Este... No se nos ha caído afortunadamente en la recaudación. Porque se están cobrando deudas que tenían algunas empresas corporativas y esto nos ha permitido tener ingresos para fortalecer la hacienda pública. Ya es público que Walmart aceptó pagar incluso ya lo hizo 8 mil setenta y nueve millones de pesos. Walmart y ayer FEMSA dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda pública de 8 mil setecientos noventa millones de pesos. También ya IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos. Todo esto nos está apoyando. Yo quiero agradecer mucho a los directivos, a los dueños de estas corporaciones por acertar la convocatoria de que todos actuemos de conformidad con la ley, que se haga valer el Estado de Derecho, que no haya privilegios, que si la gente humilde, un indígena, un campesino paga impuesto, porque con cualquier mercancía va incluido un impuesto, como el IVA, y si esto mismo hace un obrero y un profesional y un pequeño, un mediano empresario, ¿por qué no las grandes corporaciones? Y esto afortunadamente se ha ido entendiendo, es un comportamiento ejemplar, están demostrando que tienen dimensión social, en el caso de Walmart me dio gusto porque cuando anunciaron son empresas que cotizan en la bolsa, tienen que informar, cuando anunciaron que iban a reconocer este adeudo, como que hubo un poco de desconcierto, se cayeron las acciones, pero de inmediato se recuperaron y se vendieron mejor sus acciones, creo que lo mismo va a suceder con FEMSA, agradecerles, repito, a sus directivos, a sus dueños por esta actitud responsable, tenemos que sacar adelante a México y tiene que ser un esfuerzo de todas, de todos, de ricos y de pobres, todos juntos, sacar adelante a nuestro querido México. Mañana vamos a seguir informando sobre la pandemia, pero hoy quería yo darles estas buenas noticias. Hay recuperación en la economía, lo vamos a hacer pronto, el modelo que estamos aplicando nos está dando resultados y es en beneficio de todo el pueblo. Desde Palenque, un abrazo virtual, pero eso sí, muy cariñoso para todas y todos ustedes. nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo